Estamos felices, realizamos la primera convención de familia Cuídalos, aprendiendo a prevenir el maltrato infantil. Tuvimos una jornada académica de ocho horas, componentes nacionales e internacionales, de los cuales recibimos herramientas muy importantes para nuestra familia, para nuestros educadores, para los médicos, para todas las personas que tienen relación y que tienen contacto con nuestros niños. Aprendimos muchísimo acerca de los vínculos, de las relaciones afectivas, de cómo la infancia repercute en forma significativa en el desarrollo de los niños. También aprendimos cómo el maltrato y el abuso sexual a nuestros niños afecta el cerebro, afecta el normal funcionamiento de nuestros niños. Esperamos que toda la información que recibieron de nuestra primera convención de familia la podamos aplicar en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo y que sea de múltiples ayudas para todos nuestros itagüiseños. En nuestra transmisión en vivo de nuestra convención de familia, los invito a que consulten en nuestras redes sociales, Alcaldía de Itagüí o Ciudad para la Familia. Hacemos un llamado a todos los itagüiseños, a que empecemos a cambiar la historia, abracemos más a nuestros niños, digámosles cuánto los amamos, cuán importantes son en nuestras vidas, porque queremos dejar en nuestros niños huellas y no cicatrices.